Bueno, hemos escuchado la sentencia, la parte creyente va a estar analizándola a los fines de procurar la factibilidad de apelar o no. Nosotros estuvimos persiguiendo 30 años, ya como ustedes han escuchado, ha sido condenado a 20 años. Hay una satisfacción mediana. Que 20 años de prisión y juro pudiera ser el carido pequeño, porque él se llevó dos jóvenes muy valientes. Nosotros, que nos levanten, te dejó apelando esa decisión y que siguiera molestando. Nuestros hijos nosotros no los vamos a volver a ver. 20 años. Todavía sale. Y nuestros hijos, ¿qué? En un caso como este no es para 20 años. No sé, Alberto. De José Miguel y Márquez, ¿cuáles son los hijos? Y en ese juicio, ¿no se presentaron por sus desgraciados? Segundo, ¿qué hubieron visto a una fe de 20 años en el sistema de arrestación de Salvar? Entiendo que en este caso los jueces previeron la inmediación a dictar 20 años de reclusión en contra de nuestro representado. Una de las motivaciones que da la juez es el informe de balística, que es un informe pericial conforme a la norma. No tiene ningún valor, dice ella. Cuando nosotros demostramos al tribunal que el arma de reglamento que portaba nuestro representado no fue disparada en el lugar y se le encontraron casquillos a los excesos y no coincidían con la única arma que tenía en sus manos nuestro representado. Vamos a recubrir en los próximos días una vez que se nos entregue la decisión íntegra.